La palabra es la diputada Victoria Donda Pérez. Muchas gracias, señor Presidente. Voy a tratar de no reiterar muchas de las cosas que se dijeron esta noche porque creo que estamos de acuerdo. No voy a hablar de oportunismo político, voy a hablar de oportunidad de la política. Porque realmente creo que es una oportunidad de la política de saldar una deuda y que, aunque sean extraordinarias, en buena hora nos pusimos de acuerdo para estar acá sentados sancionando una ley que además fue pedida por André Guido en el momento más doloroso de la vida de una persona. Yo la verdad no me puedo poner en el lugar de ellos. Gracias por estar acá. No me voy a olvidar la vez que los conocí en Pasos Perdidos cuando presentamos las leyes Micaela y hacía muy poquito que se la habían arrebatado. Y ustedes nos mostraron que del dolor la única forma de salir no es con venganza, sino con justicia. Del dolor una forma de salir es construyendo. Y Guido se paró en la puerta de la casa o en su pueblo, en algún lugar de Entre Ríos y le dijo a los periodistas, yo no pido mano dura, pido justicia. Yo no pido mano dura, pido políticas. Hace poco la vida me dio la oportunidad de conocer a una mujer y a su hijo que están ahí sentados también, a Marta, a Mati. A Guillermo no lo conocí, al marido de Marta, porque está en Mar del Plata laburando para poder pagarle al abogado, porque no tienen para pagarle al abogado. Pero que también plantean lo mismo, piden justicia, le piden justicia y salen ahora porque tres señores que son parte del Poder Judicial, y digo señores para ser políticamente correcta, escribieron una sentencia realmente que quedará en los anales del instituto de la historia como algo de lo más desagradable que puede suscribir el Poder Judicial en estos tiempos. Hablo de oportunidad política porque es la oportunidad de discutir qué tipo de Estado necesitamos. Necesitamos un Estado que a las mujeres nos dé igualdad de oportunidades, y para eso necesitamos un Estado que construya institucionalmente los mecanismos para hacer las denuncias. No sólo para hacer las denuncias, hay dos formas de prevenir, las políticas de prevención de formación a los agentes del Estado y la ley de educación sexual integral, que este año quedó sin sacar de esta Cámara. Necesitamos políticas de prevención, sí, y también necesitamos mecanismos para que esas políticas de prevención después tengan resultado, porque quiero decir una cosa que es muy riesgosa. Si nosotros no tenemos los mecanismos para que las mujeres podamos denunciar cuando nuestros derechos son avasallados, la única forma de hacer las denuncias son las redes sociales y los espacios públicos, y de eso a ser una sociedad inquisidora hay muy poquito. Necesitamos una ley, vamos a presentar un proyecto en una semana, para tener un protocolo que sea obligatorio en el Estado, en los organismos centralizados y descentralizados, tener protocolos de actuación ante casos de violencia de género. Si las mujeres no tenemos quien nos escuche y si esos protocolos no se aplican, la única forma es hacer escraches públicos, y los escraches nacieron con la agrupación Hijos, cuando la justicia democrática nos había denegado la posibilidad de proveer justicia. Nosotros no vamos a abandonar la lucha de tener justicia cuando hay abayazamiento a las libertades de las mujeres, porque no queremos escraches, queremos justicia. Y no queremos escraches porque es injusto, porque es injusto que las mujeres nos tengamos que conformar con denuncias en Twitter. Es cierto que hoy hay muchos hombres con miedo, pero yo no quiero una sociedad feminista para que los hombres tengan miedo, yo quiero una sociedad feminista para que todos podamos vivir con los mismos derechos. Para eso es el feminismo. El feminismo no es la contracara del machismo, y nosotras no nos podemos convertir en aquello que no queremos. Por eso, si en este país la justicia funcionara bien y no sería una justicia patriarcal como la que tenemos, Matías y Marta no estarían ahí sentados, estarían pudiendo hacer el duelo en sus casas, abrazado a Guillermo, como tendrían que estar. Por eso, si la justicia pudiera avanzar, no estaríamos sentados acá con el diputado Orellana, sospechado de tener una denuncia por abuso a una asesora de esta Cámara. Por eso, por eso, por eso, las mujeres hoy están haciendo denuncias públicas, porque no hay espacios en la justicia para hacer denuncias, no tenemos los mecanismos necesarios en las instituciones para hacer las denuncias, queremos protocolos, no queremos convertir esta sociedad en la Inquisición. Eso es lo que hay que rechazar. El feminismo no es el enemigo de los hombres, la sociedad la tenemos que construir entre todos, y no tenemos que dejar estos espacios para que, además de dañar las conquistas que estamos logrando desde el feminismo, se lastime la democracia y se quiera manchar la democracia. Porque, además, esto se aprovecha para que a aquellas que luchamos por una sociedad feminista, se nos acuse de lo contrario y se nos quiera manchar éticamente. Yo tengo los valores bien puestos, y la verdad es que si conmigo no pudo y con nosotros no pudo, el grupo de tareas de la ESMA, tampoco van a poder un grupo de troles diciéndome que defiendo violadores. Para violadores, prisión efectiva. Pero que la justicia avance y que el Estado haga lo que tenga que hacer, que le dé a las mujeres las posibilidades de denunciar, que le preste atención y que esas denuncias se lleven adelante hasta las últimas consecuencias. Gracias. Gracias, señora diputada.